Yo quería decir que ojalá no estuviera nominado, ojalá no hubiera hecho esta canción y ojalá Laura estuviera entre nosotros. Pero yo le intenté dar la vuelta al dolor y hacerle este homenaje haciendo una canción lo más bonita que pudiera y con la luz y la belleza que Laura tenía. Tú me hablabas de cocina en tu último WhatsApp, una receta divina horneada en el airfryer. Hoy escucho tus mensajes, tu voz tierna me da paz. ¿Cómo pudo esto pasarte? El sol se lamentará. Ya no habrá más churrerías que podamos destrozar. Ni marcianas melodías, ni croquetas quedarán. No podías ser más grande, tú tenías la verdad. Y todos tus personajes para siempre vivirán. Casi vistís me decías, es tu signo en realidad. Hoy te lloro en la piscina, sin ti no puedo nadar. Hoy las calles estremecen desde Oregón hasta Madrid. Y de luto están los peces de Zaragoza a Berlín. Hoy las calles estremecen desde Oregón hasta Madrid. Y de luto están los peces de Zaragoza a Berlín. Hoy las calles estremecen desde Oregón hasta Madrid. Hoy las calles estremecen desde Oregón hasta Madrid. Han pasado varios días desde que dijiste adiós. Han crecido las heridas, se ha hecho más grande el dolor. Pero también tu alegría en nosotros se quedó. ¡Qué suerte que en nuestra vida tu sonrisa gobernó! Tu nombre tendrá una calle, seguro que fliparás. Todos estos homenajes te hacían ruborizar. Esta vez el universo sin duda se equivocó. Trajo lágrimas de fuego y el escarche nos hundió. Nadie cree todavía que te fuiste de verdad. Pero de esta pesadilla no podemos despertar. Hoy las calles estremecen desde Oregón hasta Madrid. Y de luto están los peces de Zaragoza a Berlín. Hoy las calles estremecen desde Oregón hasta Madrid. Y de luto están los peces de Zaragoza a Berlín. Y de luto están los peces de Zaragoza. ¡Gracias!